¿Cómo te pagareis? Este inmenso amor que diste tu pie por mi pecador. Señor Jesucristo, conforta mi alma. Y hasta luego pensé que esta luna se rinde mejor. No tengo que darte por haberme amado tanto. Recibe este canto vestrado con llanto de mi corazón. Música Y cuando la noche me tiembla su mano. Música Mis ojos señalando en ti miraré. Y alzando mis ojos hacia las estrellas. Música No tengo que darte por haberme amado tanto. Música Música Y cuando la noche extienda su mano. Música Música